Nosotros, como trabajo que nos he hecho así de preparatorio también, conseguimos unas entrevistas con dos curas, uno de Iglesia Imagélica y otro de Cristiano. Entonces, tenemos ya agenciadas las entrevistas en una hora en concreto. Si os interesa, os proponemos que puede ser interesante, que se pueda entrevistar. Está ya una de ellas a la una del mediodía de hoy y otra a las siete de la tarde. Bueno, pues lo confirmamos ahora. Entonces, si os parece bien, si algún grupo se disponible en Iglesia, nosotros estamos ya petados. Estáis a tope. No tenemos tiempo. Para nosotros aquí ya ha surgido un plan, en este ratillo, que es ir a hacer la entrevista en la Argentina-China. Ahora, ahora a la mañana, quien nos ha dado el permiso. Sí, muy bien. ¿Chino, mi guarda? Sí, no, mi guarda. Qué bueno. Y creo que solamente puede estar a una hora. Sí, el llamado, dice que tiene que ser ahora al mediodía, pero después se va a la escuela de idioma y no sabe qué hora que es. Entonces, está dispuesto en el aula. Sería ir ahora a las doce y cuarto, ya he dicho. A las doce y cuarto. Pues, ¿qué teníamos? Yo voy a llamar también a el primero que... Vale. Porque no me voy a dar. Perfecto. Esto no nos puede tardar mucho más tiempo. Es decir, la idea es que cuando estuvieras grabando, que realmente esto, bien, se lo hubiera hecho la semana pasada, no nos ha dado tiempo. Es decir, estamos ya robando tiempo a las instalaciones. Entonces, las instalaciones más rápido es posible. Si hay ya cosas que hacer, pues las vamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sería como hacer un panorama, en realidad, de todo lo que podamos hacer, para evitar cubrir las cosas que creamos sean interesantes. Es decir, que me cuente lo que se ha propuesto en el día primero y ahora es cuestión de completar esas cosas. Por eso estoy yo aquí como... ¿Está bien? En profesión, bueno, eso como que habrá excepción, no... Sí, que le decía, va a ser el auxilio. Sí, yo he traído la opinión aquí y están hace dos días. Lo de profesión, me parece una categoría muy interesante. Sí, es el tema, ¿no? Es decir, lo que ha hablado Xavier ayer en la charla que nos pidió el domingo, no, ha hablado del perfil de la gente inmigrante, que en su mayoría viene acá, ¿no? Entonces, casi todos los años ven y para los juicios, un preto, ¿no? Entonces, es decir, sobre todo el cuidado de los mayores y los niños. Y luego, el servicio doméstico, ¿no? Es decir, son como dos cosas que son muy, muy representativas de lo que se hace aquí. Tenemos Jaime, que estaba a su pareja. Y luego, ¿habéis ido a un piso de donde trabajan? Es decir, es algo muy interesante, ¿no? Ver como una persona, ni que hagan la casa de otra persona, o incluso el cuidado de los mayores, que también teníais pensado en hacerlo. Es algo que me parece, ojo a nudo, y que, a lo mejor, ya lo tenéis vosotros, pero que se podría hacer como un sondeo, cuáles son las profesiones o tareas de lo que se hace, que puede ser interesante. Es decir, tenemos como profesión de Eus, de Germán, un músico, también, ¿no? Que es decir, una persona que viene de fuera, pues, se quita la música, se quita el arte. Bueno, cristianes artistas, también es, puede ser interesante, ¿no? Que ponerlo, bueno, ponerle valor, ¿no? Como algo, bueno, que este y Carla también, ¿no? Que se pueda, incluso, lo de que tu obra pueda aportar algo, ¿no? Porque cristian ha estado hace poco en China, con una bella, y ha estado ahí tres meses, ¿no? Y yo, pensando en todo esto, y dando vueltas, que venía, ¿no? Que es como, pensando en la comunidad china, que es una comunidad, que es muy abierta, que es difícil conseguir relación, fue como, pero bueno, ha estado en China, y ahora viene aquí, pues, ¿cómo se relaciona cristian con los chinos aquí, ¿no? Esto puede ser la excusa, ¿no? De poder acceder algo, no sé, te sugiero ahí como, vale, le damos una vuelta, darle una vuelta a la cosa, ¿no? Que es decir, también puede ser interesante. Y, bueno, estamos con el gran reflexión, todo esto. Que, bueno, tenemos, podemos tener los filipinos, que abremos, si podemos conseguirlo para mañana, o si no, para el domingo siguiente, o podría ser el domingo siguiente, ¿no? Bueno, pues, también puede ser interesante. Tenemos el cristiano, y el evangelio. Ahora,